Primero queremos comentarles que el tema paritario va marchando bien. Si bien es cierto que en el día de ayer que estaba prevista una reunión oficial dentro del Ministerio de Trabajo, lo hemos postergado porque el compañero Secretario General de Jerárquicos tenía un inconveniente y no podía viajar y como estamos discutiendo en conjunto jerárquicos y nosotros, lo hemos postergado. Pero de cualquier manera seguimos haciendo las reuniones fuera del ámbito del Ministerio, o sea que no se labran actas, nada, hablando con las empresas y estamos dentro de las pautas que están cerrando todas las organizaciones sindicales. Dentro de las pautas lo que es en materia de porcentaje, en materia de ajuste automático por inflación, seguramente van a ser dos etapas y en el cual yo diría que el próximo miércoles que vamos a tener la reunión ya oficial, pretendemos estar cerrando el acuerdo. Hay conversaciones muy fuertes, muy firmes, el compañero Ricardo Estrada ha venido anoche también de allí, yo por otro lado haciendo otras reuniones, también con el empresariado y que están dadas las condiciones como para cerrar el acuerdo salarial. No queremos que se extienda mucho más porque va a pasar al mes de junio, fin de junio, van a ser tres meses de ajuste porque es a partir del primero de abril y va a ser abril, mayo y junio, sumado al tema de los aguinaldos, vamos a tener inconveniente en algunas empresas chicas que están pasando situaciones muy difíciles como para que puedan cumplir el ajuste de tres meses más lo que es el aguinaldo. Así que estamos apurando esto, hemos hablado con el Ministro y esperemos que la próxima semana ya estemos sellando el acuerdo cuando sea en el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que hubo una oferta de reemplazar hasta el mes de, por seis meses, el porcentaje salarial por una suma fija. Nosotros dijimos que no, porque si vamos a seis meses, acá seis meses, retomamos la paritaria, nos perdemos seis meses de inflación directamente. Entonces dijimos que no, nosotros queremos discutir porcentuales.